Hombre, dígame, ustedes están trabajando ya, el gobierno le dio la oportunidad o ustedes no han iniciado. Hábleme cómo se mueve todo y el flujo de pasajes. Dígame su nombre. Eddie Regalado. Eddie, ¿qué usted representa? La parada de Salcedo Santo Domingo. Hábleme sobre lo que le pregunté. Nosotros nos dieron la salida el día 3, pero nosotros somos afiliados con Atra. Nuestro presidente nos dice que aguantaron hasta hoy, que tiene una reunión ahora mismo en Hacienda a las 10 de la mañana. Porque se confirmó que suicidiaron a Caribe Tú, le dieron un suicidio, a el preso vegano, a Freddy Epinan, y a los transportistas de Kilómetro Nuevo y las otras paradas, la de Santiago, todas las otras paradas, no le ha llegado nada. ¿Y Caribe Tú no es una empresa privada? Privada, pero le están suicidiando combustible, y a nosotros no le están entregando nada. ¿Hasta el momento del flujo de pasajes, aunque ustedes no están abiertos, el flujo de pasajeros, se ha mantenido, o cómo están, hasta mínimo, tímidos, cómo? No estamos trabajando, no puedo informar de los pasajeros, porque no estamos saliendo. Tenemos dos meses y quince días parados. Bueno, empezamos, empezamos la orden, o sea, empezamos a la mañana. ¿Depende la reunión de hoy? Depende de lo que pasa en Hacienda, ahora mismo está el presidente de Conatra, el tuyo martes, en... ¿Qué buscan ustedes como gremio? ¿Perdón? ¿Qué buscan ustedes como gremio? Ah, que no sé si vienen combustibles, porque vamos a montar nada más la mitad de los pasajeros, y no nos dan, no nos cubren para... Para dar servicio, los quince pasajeros no nos cubren para llegar a Santo Domingo. ¿Cuántas unidades tienen ustedes? Nosotros tenemos veinte unidades aquí, autobuses de cincuenta pasajeros y de treinta y cinco. ¿Ellos los quieren limitar a la mitad? A la mitad, entonces con quince, una guagua de quince no le cubren, y una de cincuenta pierde cinco mil pesos diarios, yendo a la capital. ¿Lo que estarían ustedes incurriendo es entonces una pérdida? Estamos dos meses pidiendo, si arrancamos vamos a seguir pidiendo. ¿Y repite más su nombre? Eri Regalado, secretario general de la Ruta Salcedo-Santo Domingo. Gracias. A su orden.